¿Qué tal? Sí, Max. Buenos días y muchas gracias a vosotros por atender también este llamado y por dar a conocer esta actividad que se está haciendo desde aquí, desde Patsún. Jorge, cuéntenos, ¿cuál es el objetivo principal de este proyecto? Considero que es de la municipalidad. Bueno, como sabéis, la municipalidad de Patsún está invirtiendo en el uso de la tecnología en favor del desarrollo de todos los habitantes de Patsún desde hace siete años, a través de su programa de gobierno electrónico. Se han hecho un montón de actividades, como ustedes saben, por ejemplo, se abrió el centro de computación con 35 computadoras para toda la población, para cursos gratuitos, se puso internet inalámbrico en el parque, se han puesto en marcha algunas herramientas informáticas como es el portal web, un programa de redes sociales, pero no teníamos una medición de cuál era la importancia que tenía esto para todos los vecinos del municipio y si realmente con esto los vecinos, los jóvenes o la gente que vive en Patsún está mejorando su calidad de vida. Planteamos este estudio al Instituto Nacional de Estadística, el cual le pareció muy bien, puesto que ellos tienen toda la metodología de cómo hacer investigación de campo y cómo hacer encuestas, les planteamos las preguntas que se querían hacer y de ahí salió el apoyo de la gerencia y el trabajo que don Raúl y el equipo del INE están haciendo estos días. Y para poder elaborar la encuesta pensamos que con quien mejor se podría hacer era con el Instituto, con INED Solidaridad, dado un poco el perfil de los alumnos y de las alumnas que tiene, del potencial que tienen estos alumnos y de lo que puede representar esto para la formación de ellos. La directora Doralicia Pacheco estuvo también de acuerdo y entonces planteamos esta propuesta entre las tres partes. Por un lado la municipalidad que pone la necesidad de hacer esta encuesta, el INE que pone toda la metodología de la investigación de campo y su experiencia a nivel nacional y el instituto que pone todo su equipo de trabajo, que son todos los alumnos y todo el equipo docente y que son las personas que van a estar realizando la encuesta. Con lo cual entendemos que el beneficio va a ser, pues por un lado para las tres instituciones, pero también para toda la población de Patsún, puesto que la propuesta que hay desde la municipalidad es, con los resultados que se obtengan de aquí, cómo mejorar la estrategia de gobierno electrónico y cómo mejorar todos esos servicios digitales que se están dando a la población. Algo como responsable de esta área, de la tecnología en la municipalidad, en estos años que ha estado en esta área, ¿cuál ha sido su experiencia? Bueno, la experiencia yo creo que más notable es que la tecnología está ahí, la tecnología sigue avanzando y o te apuntas a la tecnología y le sacas todo el troncho que tiene o si no te puedes quedar atrás. Un poco podría un ejemplo de una persona que la tecnología es como un tren de alta velocidad que si tú tienes preparadas las estaciones, los andenes y todos los servicios, cuando pase el tren los teatones se van a subir. Pero si tú no estás preparado, la tecnología va a pasar y tú te vas a quedar atrás. Y eso lo podemos ver en que, por ejemplo, ahora, con muchas ofertas de empleo o búsqueda de cursos, se hacen a través de Internet y lo están haciendo los alumnos y las alumnas. O mucha información que se comparte en el mundo y ya no solo de tu municipio o de tu país, proviene de Internet. Entonces, en la tecnología, si se sabe aprovechar de manera positiva, puede ser muy buena y puede ayudar mucho. Y en este caso, en Patsum, pues se está invirtiendo mucho en el uso de la tecnología porque entendemos que va a beneficiar a todas las personas del municipio.